Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hallar todos los valores de K pertenecientes a naturales tales que el límite cuando N tiene infinito de la raíz enésima de K a la N más 7 a la N sea menor o igual que 9 Esto es lo que llamamos límite de los términos generales de una asociación que se hacen para ver si la asociación es convergente o no lo es, etc. Bueno, déjame mostrarte la estrategia de la asociación de solución de este tipo de límite Lo voy a hacer con un ejemplo A ver, suponete que yo tenga que resolver el límite cuando N tiene infinito de la raíz enésima de 3 a la N más 2 a la N Suponete, ahí puse dos números naturales elevados a la N Bueno, ¿cuál es la estrategia? En primer lugar, te pediría que coloques a la raíz enésima como exponente fraccionario Fijate que toda esta expresión está elevado a la 1 3 a la N más 2 a la N está elevado a la 1 y a su vez bajo una raíz de índice N Por eso el exponente fraccionario 1 sobre N Bueno, ¿qué te recomiendo acá? Que saques factor común con el mayor, con 3 a la N ¿Pero cómo factor común, Ricardo? ¿No está en los dos términos? Siempre se puede sacar factor común, siempre podés sacar factor común No me digas que no No importa que 3 a la N no esté presente acá Siempre podés Mira, fíjate Fíjate como siempre podés Es límite Cuando N tiende a infinito De, te había dicho, ya te dije El que avisa no traiciona que voy a sacar factor común 3 a la N ¿No? 3 a la N A ver ¿Cómo saco ese factor común? La lógica del factor común es elegirlo y después dividir cada término con el factor común 3 a la N dividido 3 a la N da 1 Más 2 a la N dividido 3 a la N da 2 a la N dividido 3 a la N Esa es la lógica del factor común Todo esto, todo esto a su vez elevado a la 1 sobre N Bueno, acá tenés, fíjate, una multiplicación Y en una multiplicación la potencia es distributiva O sea que nos queda Límite Cuando N tiende a infinito De 3 a la N Elevado a la 1 sobre N Y por otro lado nos queda Vamos a poner un corchete 1 más Acá tenés 2 a la N dividido 3 a la N Bueno, hacia asociativa Te queda 2 tercios Asociativa con la potencia Todo elevado a la N, ¿no? Y a su vez elevado a la 1 sobre N Bueno, como verás Acá en la multiplicación de potencias N por 1 sobre N me da 1 O sea que todo esto A ver si lo puedo escribir acá Es límite Cuando N tiende a infinito De 3 Porque acá N por 1 sobre N da 1 Por 1 más 2 tercios Elevado a la 2 elevado a la 1 sobre N Y elevado a la 1 sobre N Bueno, 2 tercios es un número más chico que 1 Quiere decir que a medida que más grande sea el exponente Más cercano a 0 te da A ver, suponete un número menor que 1 Un medio A la 1 da 0,5 A la 2 da 0,25 A la 3 da 1,8 No me hagas la cuenta Pero fíjate que da más cerca de 0 A la 4 da 1,16 Más cerca de 0 Quiere decir que a medida que N tiende a infinito Este término tiende a 0 Y acá el exponente Fíjate que 1 sobre infinito tiende a 0 Y toda expresión elevado a la 0 tiende a 1 Quiere decir que este límite da ni más ni menos cuánto Todo esto tiende a 1 Y va a tender a 1 siempre que saques el mayor factor común ¿Y cuánto te va a dar? Te va a dar 3 Siempre Si acá hubiéramos tenido 9 a la N Y 3 a la N hubiera dado 9 Si acá hubiéramos tenido 13 a la N Y acá hubiéramos tenido 7 a la N Hubiéramos dado 13 Bueno, siempre te va a dar de esta manera Y la misma estrategia Podés utilizar para resolver este límite Claro, si yo sostengo de que Lo voy a volver a hacer de todas maneras Así te queda claro Si yo sostengo que el límite Va a llegar hasta el valor de 9 Tengo que suponer que K es más grande que 7 ¿Por qué? Porque si no, el límite llegaría solamente hasta 7 Y no sería igual a 9 No llegaría a 9 Entonces voy a suponer que K es mayor que 7 Entonces voy a hacer límite Cuando N tiende a infinito De, a ver Vamos a hacerlo lo más Parecido a lo que hice recién Voy a sacar K a la N como factor común Me va a quedar 1 más 7 a la N Sobre K a la N Todo esto elevado a la 1 sobre N Bueno, acá seamos distributiva Con la potencia Nos queda entonces límite Cuando N tiende a infinito De K a la N De K a la N elevado a la 1 sobre N Me da K Y el resto nos queda A ver Pongámoslo así 1 más 7 sobre K Elevado a la N Y esto elevado a la 1 sobre N Todo esto con Un K Mayor que 7 Bueno A ver entonces ¿Cuánto me da este límite? Entonces Bueno, dijimos que todo esto Tiene, se acuerdan, ¿no? Este tiende a 0 1 sobre infinito Tiende a 0 también Bueno, acá nos quedó 1 Elevado al exponente Que tiende a 0 Nos da 1 Y nos queda K El resultado del límite es K Entonces Bueno ¿Qué valores de K Pueden tener Para que el límite sea menor o igual que 9 ¿Cuánto puede valer K? Bueno K puede valer 1 2 Hasta 9 Porque acá pertenecen a los naturales O sea Que el resultado del límite es K Y los valores que puede tomar K Van de 1 hasta 9 En la suposición Que acabo de hacer Donde K era Este Mayor O incluso igual a 7 En cualquiera de los casos Da exactamente lo mismo Bueno Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al WhatsApp Y como siempre Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau chau